Lo confirmamos ayer aquí en Televisión Pública y hoy lo volvemos a comentar. Finalmente, la Secretaría de Comercio Interior acordó con los frigoríficos precios cuidados para tres tipos de corte, justamente para poder disfrutar tanto Navidad como Año Nuevo un poquito más holgados. Fíjate, acuerdos de precios para tres tipos de corte, para la carne. Fíjate, un kilo asado entonces lo vamos a encontrar a 349 pesos, un kilo de vacío a 459 y un kilo de matambre a 479 pesos. Son los precios cuidados que desde el gobierno pudieron arreglar con los frigoríficos debido a los aumentos exacerbados, los aumentos abusivos que estábamos viendo por parte de las carnicerías en el último tiempo. Estamos hablando prácticamente de un aumento acumulado del 50% frente a la pérdida de poder adquisitivo que todos tuvimos en esta pandemia. Bueno, a raíz de eso entonces se arregló justamente con los frigoríficos poder mantener el kilo asado a 350 pesos, el kilo de vacío a 460 y el kilo de matambre a 480 para poder disfrutar de estas fiestas. Una rebaja de entre el 25 y el 30%. Así que bueno, atención entonces durante estas fiestas, durante el 24 y el 31 de diciembre vamos a tener estos precios a la hora de comprar la carne, por supuesto, a nivel nacional. Estábamos hablando no solamente de las canas mayoristas, sino también de los supermercados, de los almacenes y hay más de 1.600 bocas de expendio en donde vamos a poder encontrar entonces este acuerdo de precios para estos tres cortes que estamos viendo acá. Asado, vacío y matambre. Si sigue luego estos acuerdos, estos precios cuidados, pasadas las fiestas, todavía no está confirmado. Pero por de pronto entonces para Navidad y para el año nuevo vamos a poder disfrutar de tanto del asado, el vacío y el matambre a un precio, como les decía recién, un poco más holgado para que podamos tener una especie de respiro, si quieren, durante estas fiestas.